Mi Dex Pro Abensoado M, es mi punto Abensoado M Abensoado M Abensoado M Mi Sti Poceta Pidi Du Delebo Juntos Comi Bebi Pa Neve De Que Non A Vivi Memo Montari Ninguin Cana Pegue Pa Leve M Sinti La Peli Puma Aboi Kidama Cubim Pa Balin De Agu Di Fonte Masabe Vivi Com Sempre Da Montanha Sedi Mi Nya Primeiro Mi Nya Segundo Mi Nya Numero Mi Nya Segundo Mi Nya Primeiro Mi Nya Segundo Mi Nya Tris Mi Nya Quatro Mi Nya Cinco Mi Nya Seis Venho Aqui Pa Boca E Número 10 Mi Nya Número Mi Nya Segundo Mi Nya Tris Mi Nya Quatro Mi Nya Cinco Mi Nya Seis Venho Aqui Pa Boca E Número 10 Mi Diz Já Fala O Es Conversa Baby Caos Diz Na Mi Diz Já Conta O Es Conversa Os Na Bo Viro Linda Mi Nya Número 2 Mi Nya Número 2 Pasa en la frente de la culpa culero Habla en la chuna o calcio colando No pierdo de sentido Yo le digo que no puedo sentir El caparán es yanguiangui Tipo un gajo con chara En el mundo de la fría del mundo Nunca hay Nunca hay Nunca hay Nunca hay Nunca hay Nunca hay Un número 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 Suceso